bienvenidos a la asignatura ventilación de minas la asignatura corresponde al área de estudios de especialidad es de naturaleza teórico práctica tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de diseñar el circuito de ventilación en una explotación minera subterránea la asignatura comprende el estudio de los siguientes temas leyes básicas para el aire agentes contaminantes del aire descripción de gases de minas instrumentos usados en la evaluación de flujos de aire cálculo de requerimientos de aire fresco interior mina condiciones termoambientales levantamiento de ventilación redes de ventilación medios para producir corrientes de ventilación costo de un sistema de ventilación al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de definir y explicar conceptos teóricos sobre las bases de ventilación minera la intermedia y avanzada permitiendo al estudiante en una misión para elaborar informes y proyectos de ventilación minera realizando un análisis y cálculos analíticos resolviendo problemas de distribución y encauceamiento de flujo de aire en las labores subterráneas mineras utilizando modelos básicos para ser aplicados en los circuitos de flujos de aire diagramas encontrados en la minería subterránea elaboración de un modelo de ventilación minera a través de un programa de simulación que permite estudiar al presente diagnóstico situacional y elaborar proyectos futuros al más bajo costo para la elección selección y especificación del ventilador adecuado a un circuito diseñado la ventilación de minas subterráneas y túneles de construcción será analizada y aplicada aún en los temas avanzados de la ventilación minera aplicando los conceptos estándares y procedimientos de realización del balance de ingreso y salida del circuito de ventilación en minería subterránea iniciamos la asignatura ventilación de minas esperando colmar tus expectativas y también ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos minutos ¡Gracias!